¡Hola, amigos de YouTube! Ya ha muerto, ¿no? Vale, destrucción final. ¡Whaaaat! ¡Whaaaat o fuck! ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿What? Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Bienvenidos a la segunda parte de la historia de Dragon Ball FighterZ. Esta vez lo tenemos en 2.0, ya que algunos me lo pedisteis en lo que viene siendo en la primera parte en Super Guerreros, pero me sabía mal traerlo a 2.0. No es porque tenga vergüenza de mostrar mi cara, ya que yo no tengo vergüenza, sino para que no os perdáis las cinemáticas y no molestara. Pero como me lo habéis pedido, yo os lo traigo. Así que vamos allá. He intentado poner lo que viene siendo el 2.0 lo mejor posible para que no intente molestar en lo que viene siendo en las peleas ni en las cinemáticas. Y vamos a empezar con la segunda parte de Dragon Ball FighterZ. Guerreros enemigos. Así que vamos a darle a la nueva partida. Nappa surge de la nada. Fritzzer acepta el desafío de Nappa y se prepara para mostrarle hasta dónde llegan sus poderes. Bueno, pues vamos a iniciar la segunda parte y vamos a darle caña a tope. ¡Guerreros enemigos capítulo 1! ¿Pero qué? ¿Es el imperio del mal? Todos tus deseos han sido conseguidos. ¡Adiós! Esto se supone que será antes de lo que hemos vivido, ¿no? Sí, yo supongo que esto será antes de lo que hemos vivido. Creo yo, si no me equivoco. Creo que lo dije al final de la primera parte. Eh, oye, ¿puedes oírme? Veo que te has despertado. ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? Sí, supongo que debería presentarme primero. Soy número 16. Soy un androide creado por el ejército Red Ribbon. Probablemente te preguntes qué está pasando ahora mismo, pero mantén la calma. No tenemos mucho tiempo, así que seré breve. Ahora mismo está vinculado con un alienígena llamado Freezer. Vale. Guay. En resumen, es como si hubieras poseído el cuerpo de Freezer. Quizás es más fácil si te echas un vistazo. No, no hace falta echarme un vistazo. Ya sabemos quién es Freezer, vamos. Qué guapo, tío. ¿Vamos a pelear con Freezer? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eso sí que me gusta, la verdad. Puede que te sorprenda, pero todo esto es real. Planeábamos vincular tu alma con la de Son Goku. Pero una cosa llevó a la otra. Has acabado vinculado con Freezer. Uuuh, ¿nani? Quizás esto te resulte extraño, pero relájate. Hay una forma de que vuelvas a tu cuerpo. Es... Hola, ¿puedes oírme? Ese es Freezer, ¿no? Si puedes, responde. Parece que el alma de Freezer se ha despertado. Freezer puede oír mi voz, pero solo tú puedes oír la suya. Importante, importante, ¿eh? Hola, mucho gusto. Me asusta, así que fingiré que no me entero. ¿Qué hago? ¿Me asusto? Va, voy a fingir. Mmm, ¿cómo te atreves a ignorarme? ¿Eres valiente o no tienes cerebro? Será mejor que me tengas cuidado con cómo me tratas o te eliminaré. Vale, pues no. Te trataremos bien, Freezer. Te trataremos bien. Tu cuerpo vamos a utilizarlo solamente por un rato. Así que... Guerra de los enemigos, capítulo 2 intolerable. ¿Cómo liberar a Freezer? Ahí estás, por fin. Menos mal, que no has tardado un minuto más. No tengo que dar explicaciones, ¿no? Tengo varias preguntas para ti. Lo primero, quiero que me expliques qué está pasando ahora mismo. Pues nada, que me han puesto dentro de tu cuerpo. Nada más, que me querían vincular con Son Goku. Me alegro de que aquí no hayas desfiles, como en aquel jardín infernal. No lo entiendo. ¿Desfiles? Silencio, no sabes nada del infierno que he pasado. Días atrás me obligaban a mirar ese desfile tan dolorosamente alegre. Me produce tanta ira recordarlo que puedo llegar a perder los papeles. Estoy tan enfadado que podría eliminarte ahora mismo. Cuéntame todo lo que sepas, a menos que quieras enfadarme aún más. Pero ya te lo he contado. Obedéceme o lo lamentarás. No soy... No eres mi dios. No te tengo por qué obedecer. Freezer, ¿puedes oírme? Ahora le está hablando número 16, ¿eh? No sé cuánto habrás oído, pero no hay tiempo para explicártelo todo. Te resumiré los puntos importantes. Mediante el sistema de vínculos, otra alma se ha hecho con tu cuerpo. No podrás usar tu poder ni derrotar a enemigos. Jojo, ¿vale? Basta de bromas estúpidas. Menos tonterías o te eliminan este mismo instante. Qué guapo se ve, tío. Entonces te darás cuenta de cómo es imposible que alguien se apodere de mí. ¿Qué haces, loco? ¿Qué está haciendo el loco ese? Bueno, ya sabéis que debajo en la descripción tenéis Discord, ¿vale? La aplicación de Discord la podéis descargar mediante móvil, mediante PC. Todos los días estoy conectado ahí con todos vosotros, hablando y nos lo pasamos genial. Así que os espero. ¿Me estás escuchando? No he recibido respuestas. ¿Estáis hablando vosotros dos? Bueno, supongo que es inútil pensar en ello. Me limitaré a continuar con la conversación. ¿Qué? No puede ser. Te acabo de atacar. ¿Por qué no ha pasado nada? Para que lo sepas, enfadarte por dentro no cambiará nada. Vas a tener que rendirte y escuchar. Guapo, eso es muy difícil para Freezer, que Freezer se rinda. Para escucharte es súper difícil, pero se ha conseguido. Solo hay una forma de arreglar esta situación. Que me dejes controlar tu cuerpo. Oye, tienes que permitir que esta arma controle tu cuerpo y pasar por el mayor número de combates posibles. A ver, Freezer, soy bueno, amigo. He llevado a mi espalda unos combates increíbles. Son Goku, Vegeta, Piccolo, Yancha, Gohan, Goten, etc, etc, etc. Así que déjame llevarte a ti, amigo. Que no es nada del otro mundo. Déjame llevarte. ¿Dejar que me controle? Claro que sí, tío. ¡Soy la hostia! ¿Quiere decir que mi única esperanza es permitir que otra persona use mi cuerpo a su gusto? Sí, amigo, soy yo. Eso no tiene ninguna gracia. ¡Oh! No tiene gracia, dice. No te quedes ahí y devuelve mi cuerpo. Si no, supongo que te eliminaré yo mismo. Quizá no puede hacer nada por fuera, pero tú y yo estamos juntos aquí dentro. Otra vez, Freezer, pesado. Me voy a marchar ya, le voy a decir. O le digo, espera. No le tiene... ¡Ah, tío! Ya has esperado y suficiente y estoy harto. Necesito hablar con ese tipo, así que fuera de mi camino. Vale, no ha pasado nada. Le tenía que haber dicho que a mí marchaba y dejarle con la palabra en la boca. Y ya está. Qué bien hecho está esto del vínculo, tío. Está increíble. Este juego, vamos, es un arte. Es puro arte, amigos. Es que... Que no puedo decir nada más. No me digas que... Por fin podemos hablar tú y yo. Pero no me interesa oír excusas. ¿Le he cedido el control a Freezer? El alma que tienes dentro te ha seguido el control. ¿What? Vale, supongo que esto acelerará las cosas. Basta de chachara. Prepárate para morir. Le he cedido a Freezer el poder. Pero ¿qué he hecho, Dios? Le he dicho, espera. Creía que había recuperado el control de mi cuerpo. Ah, vale, 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 vale. ¿Lo entiendes ahora? Tu única esperanza es dejarle el combate al alma que tienes dentro. El poder del vínculo te permite moverte. Pero si se elimina... Vas a pagar por esto. Perdona, no soy ningún idiota, ¿vale? No se ha bloqueado mi poder. Sino que has dejado que me posea cualquier idiota. Idiota tu padre. Solo para que no haya malos entendidos. Ah, no. Vale, lo activó número 16, ¿eh? Lo ha activado número 16. Yo activé el sistema de vínculos, pero tu poder fue bloqueado por otra persona. ¿Qué? Se trata del androide número 21. La actual líder del ejército Red Ribbon. Si luchas lo suficiente y te fortaleces, quizás puedas detenerla. Que quizás pueda detenerla. ¿Quién te ha escrito que soy? Si eso es cierto, entonces lo único que tengo que hacer es eliminarla. Si lo haces, nunca podrás volver a la normalidad. ¿What? ¿Se estás amenazando? Solo ella sabe cómo romper el lacre que retiene tu alma y tu poder. Esto es ridículo. ¿Crees que voy a creerme todo lo que me digas? De todas formas, a este paso no vamos a llegar nunca a ninguna parte. Espero que hayas escuchado todo esto, gusano terrícola. Eso no lo está diciendo nosotros ahora, ¿eh? Parece que mi única forma de salir de este embrollo es dejar que luches tú. No hay otra opción. De ahora en adelante deberás servirme. Lucha como si tu vida dependiera de ello. Y asegúrate de no dejarme en ridículo ahí fuera. Te voy a dejar fatal, chaval. Te voy a dejar como un miserable, Freezer. Ay, señor, Freezer. ¿Buah, le habías cedido el poder? Venga. Capítulo 1. Vamos a comenzar la primera guerra. La primera batalla, como queráis llamarlo. A ver, a ver, a ver. Bueno, por ahí es lo mismo. Recordad que tenéis los turnos a la izquierda, como estáis viendo. Son 20 turnos. Tenemos 20 turnos para movernos por todo el mapa. Así que a ver, ¿con quién lucho primero? Con Piccolo. Venga, con Piccolo y con... Y con... Si no me equivoco es Nappa, ¿no? Ahora no me acuerdo. Nappa. Nappa, ¿no? Sí, es Nappa. Nivel 16. Ojo que empiezo con Freezer nivel 16. Venga, me va a gustar jugar con Freezer, ¿eh? Dejadme en los comentarios con qué personaje os gusta más jugar. Qué personaje os suele gustar más. Y venga, vamos allá. A ver. Vamos allá. Vamos, 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 vamos. ¿What? Venga. ¿What? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, tío? Vamos. ¡Vamos! Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, Piccolo. Ahí lo tienes. Vamos. ¿En serio? Oye, es difícil jugar con Freezer, ¿eh? Por lo menos para mí. No es como jugar con Goku. Ni con Vegeta ni con los demás, ¿eh? Vamos. Buah, los discos, chaval. Me encantan, me encantan los discos. Ahora sí que te he dado, ¿no? Ahora sí, muerto. ¿No? Oye, tienes que tener una distancia para hacerle el poder, ¿eh? No se lo puedes... No le puedes hacer el poder cerca como hacía el Kamekamekasa en Goku. No se lo puedes hacer ahí, certita. Y es un poquito lento, ¿eh? Bueno, pero cuando vuela no es lento. ¿Vamos? Vamos, 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 vamos. Ya ha muerto, ¿no? Vale, destrucción final. ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿Qué? No me lo puedo creer. Así, sin más. Sin más, ¿eh? Sin más. Vamos, me quedo sin poder hablar, amigos. Me quedo sin poder hablar. Venga, vamos a darle caña. Recordad que abajo también en la descripción tenéis Twitter, Facebook e Instagram. Me podéis seguir por redes sociales, que estoy siempre a tope, a full, ¿eh? Estoy a full. Ya lo sabéis. Venga, y si no estáis suscriptores al canal y si no me acabáis de conocer, pues hay que expresar conocerme. Oye, voy a intentar hacerlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hacerlo ya y así, a ver los ataques que puedo hacer. Porque es que no sé ni cómo lo he hecho, tío. Vale, vale, ahora sí que lo doy. Vale, vale. Vamos. Vamos. A ver. A ver, a ver, me quiero transformar de nuevo, ¿eh? What the fuck, chaval. Freezer es la caña, amigo. Oye, me va a matar, ¿eh? Vale, está muerto. Buah, me queda poca vida. Me han quitado muchísima vida en muy poco tiempo. ¿Por qué? Vale, ahora me pondré lo de las estadísticas. Me pondré lo que viene siendo la recuperación, los ataques y todo eso. Porque si no lo hago... Vamos, la cago, ¿eh? Me... La cago totalmente. A ver, las habilidades. Es que no tengo ninguna habilidad. Es que vamos, en real. Empiezas ya con tus embolias mentales. Venga, vamos allá. Salga de aquí. Me quiero poner el de regenerar salud. A ver si tengo... Bueno, tengo más recuperación. Más recuperación salud al ganar. No, 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 no. Quiero... Eh... Más... No, más tiempo de combate tampoco. Bajar nivel del oponente. Bueno, sería bien. Pero me quiero regenerar salud. Y aquí me voy a poner... Eh... Hmm... ¿Aquí cuál me pongo, tío? ¿Cuál me pongo aquí? Más experiencia al ganar. Venga, va. Me voy a poner... Es que no sé. Experiencia. Venga, más experiencia. Vale. Experiencia tope. Venga, vamos a pelear aquí con Nappa. Y lo tenemos que rescatar. Así que vamos a intentar hacerlo rapidito. Intentar, eh... Recuperar a todos los personajes. Ya que en el anterior, la primera parte, he recuperado a todos menos a dos. Que no sé esos dos quiénes son. Gros enemigos, capítulo 3. La trama se complica. La resurrección de Freezer. ¡Ah! Lo destruye todo. Todo y todo. Pero si habla. Este parece algo distinto a todos esos patéticos especímenes. Voy a hacerte pedazos. ¿A mí? Bueno, quizás es para hablar, pero parece tan estúpido como los demás. Vaya, ya puesta. Podría matar el tiempo con una demostración de mi fuerza superior. Vamos allá. Vamos allá. Llevamos, creo que 20 minutos de episodio. Ya sabéis. Voy a intentar hacerlo 25 como siempre. Para que no se haga tan largo, ¿vale? 25 minutitos. Cada episodio está muy bien. Venga, vamos allá. Vamos, 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 vamos. Quiero volver a transformarme, tío. Esto es súper épico. Oye, 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 oye. Que ya me ha quitado casi media vida. Pero ¿por qué haces eso así? ¿Eso qué es? Dios, que me mata, eh. Pero ¿por qué lo haces para allá? Vamos. Gua, chaval. Vamos. Es que no es como Goku, tío. Pero, oye, oye, oye. Oye, ¿qué es eso que se me pega, tío? Joder. ¡Que me mata! ¡Que me mata, tío! Pero que no camines. Pero que me mata, Dios. Que me ha matado. ¡Que me ha matado! Mi primera derrota, tío. ¿Qué me estás contando, tío? Revancha contra Nappa. Me parece un poquito difícil jugar con Freezer. Porque no es la misma movilidad que son Goku. Se para a la hora de pegarle. No es la misma. Mira, y fijaros la poquita vida que tengo ya, tío. Tengo súper poca vida, tío. Y a ver, con Son Goku es súper más fácil. Porque va todo más rápido. Vale. Pero, venga, no puedo dejarle respirar, ¿eh? Vamos. Que tengo poca vida. Vamos. ¡Que me mata! Vamos. Vale, perfecto. Es que, si os fijáis, el movimiento es un poquito más lento. Vale, ya puedo jugar con Nappa. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Buah, como me la... Antes, con súper vida a tope, no me lo he cargado. Y ahora sí. Vale, vamos allá. Vamos a darle cañita. Buah, chaval. Que me ha parecido difícil de cojones. Ya lo digo, ¿eh? Madre de Dios, señor. Vamos a ponernos a Nappa. Pero ya, ¿eh? Eh, ¿qué está pasando? Pensaba que serías otro que tiene más, pero tienes un mínimo de habilidades. Bueno, he sido suave contigo, pero has sobrevivido a mis ataques. Espera, eres tú, señor Frieger. Vaya, parecés que sabes cuál es tu lugar. Por favor, perdóname. Soy yo, Nappa, el Saiyan. Antes trabajaba para ti. ¿No me recuerdas? Pues no. Has intentado matar. Me has matado. Nappa, ahora que lo dices, ese nombre me suena. Disculpa, señor Frieger. Es solo que has cambiado de aspecto desde la última vez que tuve el honor de verte. Ah, ¿entonces es la primera vez que me ves con mi forma actual? ¿Aún así no me reconoces tu maestro? ¿No demuestra una falta de lealtad? Por supuesto que no. Pase lo que pase, cumpliré tus órdenes al pie de la letra, señor Frieger. No tendré que poner a prueba lo que afirmas, ¿no? Pero si eres sincero, consagrarás tu vida a servirme. ¿Está claro? Vale, pues ya tenemos a Nappa. Guay, vale. Primer episodio. Tenemos a Frieger. Somos el vínculo de... Bueno, nosotros somos el vínculo que estamos dentro del cuerpo de Frieger. A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Parece que se te da bien. Si pudieras desbloquear un poco más de mi poder, deberíamos poder interrogar al número 16. ¿Preferiría optar por una estrategia más pacífica? ¿Estás enfadado? No, preferiría optar por una estrategia más pacífica. Silencio, no importa lo que prefieras. Acepto tu condición. ¿Qué puedes tener de malo castigar a un idiota como él? No me digas que te crees todo lo que ha dicho ese tipo. Eres tan simple que me dan ganas de vomitar. No sé cuál es tu auténtica meta, pero debe estar algo ocultando algo. Oh, ya, veo. Ahora entiendo, parece que es un principio que te va a vincularte con ese Saiyan. ¿Ese Saiyan? Oye, ¿estás hablando de Kakarot? ¿Y desde cuándo se te permite hablar de esa forma? ¿Acaso quieres que te corte esta lengua larva? Ah, no, señor Freezer. Solo ha sido un malentendido por mi parte. Pensé que estaba hablando el gusano que tienes dentro. Freezer. Espero verdaderamente que así fuera. Nappa, hasta tú podrías resultar ser un peón importante en esta situación tan crítica. Confío en que sabrás lo que ocurrirá si no consigues resultados satisfactorios. Por supuesto, señor. No te defraudaré. Eso me gusta más. Espero grandes cosas de ti. Bah, ese Freezer es un cretino. ¿Has dicho algo? No, señor. Ni una palabra. Vale, pues ya tenemos a Nappa, por fin. Somos el vínculo en los que estamos dentro manejando a Freezer. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dejar en los comentarios qué os ha parecido. Podéis dejar un fuerte like, que se agradece mucho. Así que nos vemos. Adiós, amigos de YouTube. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.